Sí, habló Wanda, y habló absolutamente de todo en un mano a mano con intrusos, una Wanda polémica. Yo quedé tan mal de que se fue Antonio que no pude mirar más, Master. Sí, pero no volvió. Este es su domingo, para mí hay repechaje igual. Sí. Hablan de repechaje, para mí vuelve Antonio. No, es descontrolado. Lo que pasa es que el plato que hizo Antonio era medio raro. Sí, la ganada. Era gris dulce, la ganada. La ganada. Bueno, pero me gustaba como participante. Sí, sí, era la historia de vida y lo que él generaba en el reality. Estaba muy bueno. Bueno, Wanda como conductora, la verdad, que está muy bien. Wanda está en un gran momento laboral y no personal. Porque acá habla de su separación, habla de Icardi, además habla de esta necesidad de Wanda de expresarse a través de la música, que tiene muchas letras de canciones. ¿Tendrá que ver con los likes que le pone Icardi a una cantante turca? Puede ser. La que faltaba. Puede ser. Me está acordando algo también de lo que habla. ¿Se acuerdan de ayer de la chica rubia? Sí. Que tenía la remera. Wanda Nara. Sí. También la nombra en la nota y cuenta quién es. Y habla de Susana Marley y esta posibilidad, que a ella todavía no la llamaron, digan lo que digan, para el Martín Fierro, para hacer el elenco coral con respecto a los premios que van a pasar el 9 de julio. ¿Querés verla, Flor? Por favor. ¿Cómo estás vos con esta vida soltera? ¿Cómo te gusta? ¿Qué querés que te diga? Nada, no tengo tiempo para... Escriben. Sí, escriben. ¿Querés chequear? Te sorprenderías. Sí, pero no. Mucho. Jugadores. ¿Qué te sorprendió a vos? Lo que a vos te gusta. De tu ambiente. No hay más espacio. No hay más espacio. No hay más espacio. No hay más espacio para nada. Estoy muy bien sola, quiero estar tranquila. ¿Se habló también de una chica que estuvo en la cancha con una remera que decía Wanda Nara? Sí, hace un montón ella usa mi camiseta a veces, es muy famosa en Turquía, es cantante. ¿Es amiga de ustedes? No, no, no la conozco. Ah, no. No, no. Pero él sí se habló mucho de eso. No, supongo que tampoco, no la conoce. Wanda, finalmente los Martín Fierro los va a conducir Marley con Susana. Ah, mirá, me encanta. Amo a Susana, amo a Marley. Se hablaba mucho de tu nombre. Y a mí nunca me habían dicho nada, pero bueno, sí, las dos somos de Telefe y bueno, puede pasar. Bueno, bueno, bueno. Que vos estabas mal por esa decisión. ¿Cuál? De Telefe, de que conduzca Susana y Marley. Pero no, pero no, para nada. No, no, no. ¿No? No, no, no. Porque Luis también había tomado muy bien tus ganas de querer conducirlo. Le había gustado. A mí me encanta, le tomé el gusto y me encanta conducir. Susana es la número uno de nuestro país, me encanta que lo haga ella y estoy feliz. ¿Se viene una canción tuya? Porque hiciste un posteo con un texto del turro y el empresario. No, pero tengo muchas canciones escritas y un productor musical las vio hace poco. Porque le dije, tengo canciones escritas, dale, ¿qué vas a tener? ¿qué vas a tener? Le mandé, me dijo, ¿qué? ¿Esto lo escribiste vos? Y le dije, no sé si yo no me animaría a cantarlo, pero bueno, se lo puedo dar a algún cantante para que lo haga. ¿Elegante? A él no le gustaría interpretar esas canciones, ¿no le dijiste? Sí, bueno, pero la letra también es muy personal. Tiene que justo ir con la persona y con la personalidad del que lo interprete, ¿no? Se habló mucho también de la separación con Mauro y que tus hijas estarían como de rehén. El arreglo que teníamos es como que nunca pasar más de dos semanas sin las nenas. Yo quería hacer este desafío mío y este proyecto. Y bueno, nada, tocó eso. Y ahora en un poquito ya vienen. Yo ya estuve y ahora vienen ellos. Ah, ya está. Sí. Y con Elian, muy juntos. Pero es una amistad, podría pasar algo más. No, es una amistad. Es una amistad. Sí, nunca pasó nada y la verdad que nada, es eso. Muy amigos. Muy amigos, sí. Soy de esas amigas que cuando me necesitan estoy. Bueno, se dio que Telefe y él justo los dos me invitaron a los Gardel. Y él estaba y bueno, estuvimos, lo acompañé. ¿Podrían hacer un tema juntos? No creo. ¿Y escribas dos? No sé, no puede ser, todo puede ser, qué sé yo. Qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, tengo que hacer algo, lo tengo que decir. Yo estoy impactada, no sé si ponerme de pie, pero la verdad, digo, somos de Telefe. Las dos somos de Telefe. Las dos somos de Telefe. Comparándose, poniéndose la lectura de sus padres. No, no, pero es que andá discutible. Y sí, es de Telefe. Mirá cómo te hago, Wanda, mirá cómo te hago. Obvio. Compar, Ricardo. ¿Sabés qué? Somos de Telefe. ¿Y qué tal? Bueno, con el Tora. Aparte, prime time, porque Susana ha hecho. Mirá, mirá cómo te hago. Primetime es una 30 los miércoles y los domingos. ¿Verdad lo que estuvo practicando esto? ¿Sabés qué? Somos las dos de Telefe. Es por la entrevista de Infobae. Tendría que hacer la entrevista de Infobae sola. O sea, sí, sí. Lo que pasa es que ahora somos de Telefe. Con Susana somos las dos de Telefe. Es brutal. Era una amiga. Y no se le mueve un músculo cuando lo dice. Pero es cierto. Tiene razón. O no. Ay, chicos. ¿Es figura de Telefe o no es figura de Telefe? Sí. Es figura de Telefe. Bueno. Conductora. El programa más visto de Telefe. Me parece. Tranquilo. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Los chiquitos. Hay que tener como un chipote chichón. Porque con mails conseguimos el todo. Lo que digo es que hay que respetar jerarquías. Entonces, a mí lo que me parece... Como Roca Salvo. Como dice Roca Salvo. Como dice la Roca. Claro, como dice Roca Salvo. Si ella quiere crecer, que tiene todo el potencial y lo va a seguir haciendo y más. Y quiere llegar algún día a protagonizar más. Susana no va a ser nunca porque hay una sola, como hay cada uno. Pero no dijo eso. No, no. Esto lo digo yo. Cada uno es único e irrepetible. Van acá para defenderla. Lo que digo es el tupé. El tupé. De ponerse a la altura. Susana hace 40 años que trabaja. Más. Más. Bueno. 25. Bueno. Una vida. Una vida dedicada al espectáculo de Escrixato. Podría hablar desde otro lugar, aunque sea figura de Telefe. Aunque te duela, Kari. Hoy Wanda es el programa más visto de Telefe. Y es conductor del prime time de Telefe. A mí no me duele, te equivoco. Y también en su comienzo. No me duele. A ver, si me anota. Me molesta que le falte el respeto a Susana. Pero por qué suele salte el respeto a Susana. En mi punto de vista, porque se iguala. Karina, y también reconejamos que Susana también arrancó como Wanda. Se iguala. Me muero. Susana también arrancó como Wanda. No, no, no. Eso es una apagada. No, no, no. No la apagada. Susana también tuvo en sus comienzos o escándalos. A ver, vamos a hacer una copia. Yo me estoy perdida. Habla uno, habla el otro, me hablan todos encima. Quiero escuchar. Si yo estoy perdida, que estoy acá. Imagínate la abuela que está en su casa que tiene que... No está entiendo nada. ¿Qué están diciendo? A ver, decime vos. No, qué guapo. Después la niña May te vas a hacer ordenar. Esa maestra ahora hablamos. Susana cuando arrancó, también arrancó con su carrera artística, como ver él, como haciendo películas. Pero también con escándalo, que tiene que ver con los romances, que en ese momento era mucho también. Y se la tapa de revistas. La promesa, ¿ves? Bueno, no coincido, pero con lo que dice Pablo, y me parece que no son comparables. Y para mí no hay otra Susana. O sea, yo no busqué eso de buscarle la sucesora a Susana, me parece una estrategia. No, obvio que no. Me parece que Susana es única, hizo la carrera que hizo, son tiempos distintos también. Sí, me parece que hoy Wanda está en todo su derecho de decir somos de Telefe, como podría haber dicho. Sí, con Marley somos de Telefe, sí, con Santi somos de Telefe. Porque realmente ella hoy está ubicada en un lugar donde es el programa más visto. A ver, Cari, a ver, Cari. Ella también se ubica en un lugar que yo creo que se le fue dado, pero que también ella lo adopta más, ¿entiendes? A mí me parece que si hablas de Susana, podés decir, la verdad, está trabajando en Telefe, con lo que yo lo admiraba, iba de invitada, no puedo creer que... Pero Cari, es la forma de ella, digo, a ver, es un lugar que le pertenece. Guido la dejá terminar. A la altura, como que está igualada a Susana. Sí. Ahí es donde a mí me parece que digo, para, Wanda, vamos a la letra. A ver, el niño Guido, a ver. Yo siento que siempre las sucesoras de Susana fueron un fracaso, empezando por Valeria... Pero que nadie piensa en sucesoras. Empezando por Valeria Massa, en esta noche invito yo, Canosa, con quien quiere lo que hace en Azul Televisión, siempre fue un fracaso buscarle una sucesora a Susana. ¡Ay!